Amigos de UFC Network, yo soy Rodrigo del Campo, estamos en la Ciudad de México y en esta ocasión me acompaña en una edición más de uno a uno, el peso ligero de UFC, competidor de la segunda temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica, Marco Polo Toro Reyes. Marco, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás hermano? ¿Bien? Muy bien Polo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y bueno, vamos a dar una repasada a tu vida, a tu carrera y a esas dos auténticas guerras que has tenido ya en UFC en especial, la última UFC 199, me gustaría empezar por ahí Polo Fresca, la pelea contra Dong Hyun Kim, la finalización viene con un grito primero de tu entrenador que después te recalca, más se opula en que te lo grita más fuerte, te lo piden y lo haces de inmediato, entonces te gritan 3-2, gancho izquierda, recto a derecha, lo haces de inmediato y ahí es donde Dong Hyun Kim va a la lona. Sí, la combinación esquina, peleador es un elemento importantísimo utilizarla, le van a hacer caso a la esquina, pues es una vista muy distinta a la que tiene el peleador y a mí siempre me han dicho que es escuchar la esquina y como que eso me hace sentir así como que ok, que bueno, estoy haciendo bien las cosas y eso como que me gusta y lo quise seguir haciendo, bueno. Ahorita que hablabas de Masio Fuling, de Debilito Pérez, a ti te toca crecer con lo que al final es la segunda generación de peleadores de MMA mexicano, después de Raúl Arbizu, de Raúl Senk, tal vez de Acu Arreola que estuvo en las dos épocas, te toca a ti, Masio Fuling, Debilito Pérez, Teco Quiñones, Perry Montaño con quien llegaste a pelear, ¿cómo ha sido ir creciendo con esa generación que los dos viendo peleas o no? En cada evento los ves pelear, los ves en las esquinas, los ves en los gimnasios. Bueno, un recuerdo que tengo y a lo mejor no es muy cercano a la pregunta que me haces, pero si era que yo cuando empecé a ver la primera temporada de Tuf Latinoamérica, pues era acabar la clase en el gimnasio, poníamos la pantalla, nos llevábamos comida, nos sentábamos en el tatami a mirar cada capítulo, cada temporada de la temporada y siempre, pues apoyando a los conocidos, ¿no? ¿En qué momento te dicen, bueno, Polo, vas a hacer tu debut oficial, lo vas a hacer en México, vas a hacer en Monterrey, venías de tener, creo que tu última pelea profesional, si no me equivoco, en Monterrey, pero haces un movimiento muy inteligente, Polo, porque si ven la repetición de Sanocot con Arzamendia, te levantas con la mano derecha, le tomas la mano, lo atraviesas y viene encima. Traté siempre de levantarme usando una, agarrando una de sus manos para que no pudiera conectarlas y también pensé levantarme, levantarme, ser el primero en pegar, entonces esas dos cosas hicieron que salieron las cosas de esa manera, pues.